Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el WrestleMania 38 Noche 1. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Además, deja tu comentario que te estaré saludando en el próximo video. Shisuke Nakamura y Rick Boots vs. Los Usos El evento más importante del wrestling inició con la lucha por los campeonatos en pareja de SmackDown. El combate estuvo, como decirlo, agridulce. Ambos equipos estaban luciendo bien, sobre todo Rick Boots, el cual entraba por primera vez a un WrestleMania. Pero lamentablemente, tratando de levantar a los dos usos en sus hombros, se lastimó la pierna. Por esto, fue sacado del combate, dejando a Shisuke Nakamura solo con los usos. Y ese incidente con Rick Boots hizo que el final del combate sea abrupto y los usos se llevaron la victoria. Drew McIntyre vs. Happy Corbin El combate estuvo decente. Inició un tanto lento con un absoluto dominio de Happy Corbin, con ayuda de McAdmuse. Sin embargo, el ritmo del combate cambió una vez Drew McIntyre tomó el control del combate, y acabó tanto con Happy Corbin como con McAdmuse fuera del ring. Pero por enfocarse con McAdmuse perdió tiempo, y Happy Corbin aprovechó esto para recuperarse, y pasó lo que parecía imposible. Happy Corbin le aplicó el final de los días a Drew McIntyre, pero Drew McIntyre logró liberarse siendo el primer luchador en conseguirlo. Tras esto, Drew McIntyre se recuperó y le aplicó su Claymol y se llevó la victoria. Después del combate, McAdmuse trató de atacar a Drew McIntyre, pero Drew McIntyre lo atacó con Angela, aunque McAdmuse logró esquivar el ataque, pero Drew McIntyre rompió la cuerda del ring. Los misterios versus The Miz y Logan Paul Debo admitirlo, este combate me gustó. Realmente fue muy entretenido. Logan Paul, para hacer su primer combate, lució bastante bien. Incluso Dominic Misterio. Bueno, aquí todo el mundo puso de su parte, lo que hizo que el combate estuviera muy entretenido. La verdad, me la pasé muy bien viendo este combate. Y como Logan Paul se metió al público en los bolsillos, haciéndose odiar cada vez más y más mientras pasaban los minutos de la lucha. Incluso aplicó los tres amigos de Eddie Guerrero y su Frost Splash. Esto hizo enfurecer a todo el recinto, y eso es algo que no todo el mundo logra hacerlo. Pero, cuando parecía que los misterios iban a llevarse la victoria, Demi engañó a todo el mundo y le aplicó un rompecaras a Rey Misterio, y le dio la victoria a su equipo. Después del combate, para sorpresa de todos, Demi atacó a Logan Paul después del combate. No entiendo nada. Bianca Valer versus Becky Lynch. Llegamos al combate por el campeonato femenino de Raw. Y qué excelente combate nos dieron estas dos féminas, cargado de emoción y storyline. Iniciando asustándonos con otro posible squash, luego de que Becky Lynch le aplicara su remate una vez sonó la campana a Bianca Valer. Por suerte, el combate continuó, porque las dos nos dieron un espectacular combate de principio a fin. Ambas demostraron tener buenísima química y sacaron a relucir todo su talento en este combate. Combate que estuvo de infarto. Realmente lo recomiendo bastante. Pero después de que ambas se dieran con todo, Bianca Valer, que parecía que no iba a poder derrotar a Becky Lynch, tomó un segundo aire y logró llevarse la victoria tras aplicarle el beso de la muerte. Seth Rollins vs. El oponente misterioso. Seth Rollins llega para esperar a su oponente. La espera terminó. Las luces se apagaron y de repente sonó Kingdom. El oponente de Seth Rollins era Cody Rose. Cody Rose hace su regreso por todo lo alto. Quien diría que se fue como un simple jover y ha regresado como todo un main eventer. Esa es la verdaderamente de Tiburón. El combate estuvo excelente. Los dos dieron un combatazo de principio a fin. Y fue un buqueo semejante como hacen los buqueos en AEW. Con muchos finales falsos y buenos spots. Así que yo sí entendí esa referencia. Es que sí entendí la referencia. Como ya dije, ambos sacaron la casa por la ventana. Y creo que todos nosotros, al igual que el mismo Cody, no se creía que estaba de vuelta en WrestleMania. Se le notó en el rostro. Una de las cosas que más me gustó de este combate fue la referencia a Stardust. Siempre lo he dicho, Cody Rose es una superestrella y hoy lo demostró. Qué bueno que se fue de WWE aquella vez para que ahora lo traten como debe ser. Y tras una excelente lucha, Cody Rose, tras aplicarle tres cruces de caminos a Seth Rollins, logró llevarse la victoria. Bienvenido de vuelta a casa, Cody Rose. Ronda Rose vs Charlotte Flair Este se supone que iba a ser el main event de la primera noche de WrestleMania, porque lo que siguió fue un segmento lucha. La lucha estuvo buena, un tanto aparatosa, pero entretenida. Las dos se dieron hasta por debajo de la lengua. Y eso era lo que yo esperaba. No esperaba un combate 5 estrellas, porque teniendo a Ronda Rose era muy difícil. Charlotte Flair tuvo que cargar con casi toda la lucha. Aún así, el combate estuvo entretenido, donde estas dos fieras descargaron toda su rabia una a la otra. Pero a pesar de que el combate estuvo entretenido, el final, no. Fue un final muy anticlimático, ya que luego de que el árbitro fuera sacado del combate porque Charlotte Flair le aplicó una lanza, Ronda Rose hizo rendir a Charlotte. Pero como el árbitro no la vio, Ronda Rose fue a reanimar el árbitro, lo que aprovechó a Charlotte Flair para aplicarle una patada y llevarse la victoria así de simple. Llega Kevin Owens para su Kevin Owens Show. Antes de llamar a su invitado, Kevin Owens comienza a insultar a todo el estado de Texas, llamándolos idiotas y con poca clase. Hasta que al fin llegó Stone Cold Steve Austin. Stone Cold y Kevin Owens tienen una calurosa discusión. Stone Cold es un maestro en el micrófono, pero Kevin Owens demostró que tampoco se queda corto. Finalmente, Kevin Owens dice que realmente no vino aquí a hablar, sino a luchar. Entonces reta a Stone Cold a una lucha ahora mismo y sin descalificación. El estadio se quería caer, ya que Stone Cold podría salir de su retiro. Y finalmente Stone Cold aceptó el reto. ¡Se prendió esta mierda! Stone Cold vs Kevin Owens. Y bueno, algo que yo no daba por hecho sucedió. Stone Cold salió del retiro para su última lucha. Y yo debo admitirlo, que esperaba un Stone Cold y listo. Pero no. El combate me sorprendió y gratamente. ¿Qué combatazo nos dieron? Yo me quito el sombrero ante Kevin Owens. Demostró una vez más que es de lo mejor que tiene WWE. Hacer lucir también a Stone Cold no era tarea fácil. Un hombre que tenía 19 años sin luchar. Al inicio se le notó un poco lento a Stone Cold, pero mientras iba bebiendo cerveza, el hombre comenzaba a tomar agilidad. Creo que si seguía bebiendo, iba a hacerle un 360 splash a Kevin Owens. Pero fuera de broma, a mí me encantó este combate. Tenía cero expectativa, pero fue un combate muy estilo de actitud era, donde los dos se dieron puñetazos por todo el recinto, incluyendo la zona del público. Hasta la rampa llegaron estos dos, y para completar, Stone Cold resistió un stoner de Kevin Owens. Yo hice un video de los mejores main event de WrestleMania de la historia, y creo que debo añadir este combate sí o sí en la lista. Y tras una buena y divertida lucha, Stone Cold se llevó la victoria tras aplicarle un stoner a Kevin Owens. Después del combate, Stone Cold le aplicó otro stoner a Kevin Owens y la policía se lo llevó preso. Después, Stone Cold continuó celebrando, incluso trajo a su hermano. También subió a Aaron Sattos al ring, quien se terminó comiendo un stoner de Stone Cold. Y con la serpiente Cascabel teniendo la mejor lucha de retiro de la historia, terminó la primera noche de WrestleMania 38. Mi opinión de esta primera noche es que me encantó. Tuvimos una gran lucha entre Bianca Belair vs Becky Lynch. También el combate entre Ronda Rousey vs Charlotte Flair, a pesar del final estuvo bueno. Tuvimos el regreso de Cody Rose y ese excelente main event. ¿Qué más se puede pedir por Dios? Para mí fue un show muy completo y sólido. Por eso mi calificación es un 8. Es momento de los saludos. Un saludo para JohnGamer473 Un saludo para Jordano Henry Liburd Un saludo para Ángel Sikai Un saludo para Fernie Sánchez Un saludo para Manuel Jesús Fernández Davilla Un saludo para Anthony Pérez Un saludo para Mario Ávila Un saludo para Alexander Julio Chávez Rivera Y un saludo para José Johnny López Céspedes Y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!